Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora ocupacionalmente puesto puede recibir máximo 20 al año, o sea que estamos diciendo que aquí el tipo puede recibir 10, la mitad de una persona que trabaja con radiación ionizante. A ver, esas son cosas para pensarlas. Y en el trabajo, pues hablamos de menos de 1500 bequerelios, pues bien complejo el asunto. Muy bien. Está el organismo internacional de energía atómica sugiere que haya una unificación con respecto a esto. Pues como cada país adopta sus medidas, entonces finalmente dijeron, bueno, por debajo de 1000 bequerelios metro cúbico vamos a asumir que sería un nivel permitido. Sin embargo, para mí sigue siendo un valor muy elevado. Muy bien. Entonces, existen muchos papers que hablan sobre el riesgo asociado. Entonces, ¿cómo calcula uno el riesgo? Entonces, inicialmente determina la tasa de emanación de radón. Después calcula la dosis que ese trabajador o esa persona en su casa recibe. Luego calcula la dosis equivalente. Como primero te calculas la dosis absorbida, luego la dosis equivalente. El problema gordo es pasar de la dosis absorbida a la dosis equivalente porque el factor de ponderación es 20 por la peligrosidad de las partículas alfa. ¿Vale? En ese orden de ideas se calcula la dosis equivalente y esa dosis equivalente finalmente es la que va a decir qué tanto daño, calculando el riesgo a partir de esa dosis equivalente, cuál sería el daño o la probabilidad de que una persona llegue a tener un cáncer radioindicido como un efecto determinístico en el tiempo. Muy bien, entonces, como les comentaba, uno de los intereses nuestros es este, la minería y el carbón. Durante la minería y el carbón, durante la explotación del carbón, los obreros están bajo tierra entre seis y ocho horas diarias. Entonces, ¿listo? Estos gases en profundidad, pues, está demostrado que aumenta su presencia. En ese orden de ideas, entonces, lo que hicimos nosotros fue extender a través de todas las galerías en profundidad detectores ubicados cada cuatro metros durante dos meses para determinar la emanación de radio. ¿Listo? Entonces, la idea es intentar, lo que quiero hacer es intentar asociar esa emanación de radón con algunos casos que se hayan dado de cáncer de pulmón en el departamento de Boyacá y que hayan llegado a nuestro centro clínico. Esa es la idea en principio. Entonces, se estudia la población, la exposición a la cual está sometida, si uno quiere hacer un estudio, por ejemplo, en una ciudad, y luego se compara con lo que hasta ahora se ha obtenido en la minería con el riesgo de investigar cierta relación que puede haber. Muy bien, entonces, según la ICRP 103 en 2007, que es la última publicación que se tiene, se evalúan condiciones de trabajo y agentes externos. Entonces, en principio, pues, se cree que el cáncer de pulmón, su mayor prevalencia es debido al tabaco, pues, ya está demostrado que no. Entonces, existen otros factores de riesgo que en algunos casos pueden llegar a ser mucho más peligrosos. ¿Qué fue? Mucho más peligrosos. Muy bien, gracias. Bien, entonces, Boyacá, para el que no los conoce, hay buenas termales. Esto es Colombia. Aquí está el departamento de Boyacá. Estamos muy cerca a Bogotá. La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia está ahora y media de Bogotá. Y allí tenemos un laboratorio. Nuestro laboratorio de radiaciones nucleares es muy particular. Tenemos material radioactivo. Tenemos la única fuente del país para hacer gamografía industrial. Por allá han pasado algunos estudiantes de aquí de la Universidad de Córdoba que estudian física. Y bienvenidos. Este año iban dos estudiantes. No sé qué pasó con ellos. Al final no llegaron. Se arrepintieron. ¿Qué por qué así? Porque allí en Tunja hacía mucho calor. Entonces, que no iban. Que era más caliente que allí. Bueno, entonces, la idea es que con nuestro estudio nosotros podamos dar un nivel de referencia. Pero recuerden que el nivel de referencia ya está. El nivel de referencia es de mil becquerelios metro cúbico. Pero la idea sería establecer ese y que el ente regulador finalmente pudiese dar una ley que permitiera controlar esto. Aquí tienen ustedes más o menos los mecanismos que usamos nosotros durante nuestras mediciones. Aquí tenemos a Daniel, el duro del laboratorio, haciendo huecos para hacer mediciones con este equipo, que es el Marcus 10. Es un equipo que nos permite hacer medidas directas. Estas se hacen en piso o en las paredes como valores de referencia con las medidas que nosotros vamos a hacer con los detectores LR-115. Y aquí están ya los detectores ubicados en las paredes de la mina. Como les comentaba, aquí fueron 33 detectores ubicados cada 4 metros durante medición de 60 días. Bueno, continuamos. Muy bien, aquí tienen una imagen del detector. Entonces nosotros fabricamos el detector. Este es un PBC. Esto es el detector que estamos usando, el LR-115. Los pocos que nos quedan porque dejaron de fabricarlos. Antes de la pandemia fabricaron, después que llegó la pandemia, ya desaparecieron del mercado. Nos quedan muy pocos. Pero en su reemplazo utilizamos un nuevo detector que es el CR39, que hace la misma función. Y ese es mucho más fácil de conseguir. Es decir, aquí estamos ya, es una imagen dentro de la mina, revisando detectores. ¿Listo? Y aquí ya el detector ubicado contra la pared. Entonces primero se fabrica, luego viene la ubicación, luego viene la recolección, luego viene el tratamiento químico, después viene la lectura. Es un proceso que usualmente hacen los estudiantes, aprenden a hacerlo y aprenden a leerlos, aprenden a interpretar. Esa es la idea. Muy bien. Siguiente. Gracias. Muy bien. Después de que lo recogemos, viene el proceso revelado. Entonces aquí la química se diseñó este sistema para meterlos al baño María. Van todos colgaditos. Luego lo meten aquí al baño María y este ya es un detector revelado. Aquí utilizan una mezcla ahí de N-A-O-H durante 60 minutos, controlan temperatura y viene el revelado y luego viene, luego vienen los estudiantes a hacer el proceso de lectura en un microscopio. Siguiente, porfa. Me robaron el microscopio. Ese estaba en otro lado. Bueno, miremos los resultados. Entonces, por aquí tenemos 32 puntos de medida. Miren las medidas de concentración de radón. 1,176. 2,044. Miren, aquí hay 1,800. 1,900. O sea, puntos que obtuvimos. Recuerden que recomendaba la ICRP que máximo de los trabajadores, 1,000. Y miren esos valores que tenemos. Por aquí tenemos unos valores exagerados. 1,200. 1,300. 1,900. Y bueno, el más gordo fue este. 2,044. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Bueno, ya con esos valores, cuando uno ya tiene la concentración, entonces se va a calcular la dosis. Que al final es lo que nosotros controlamos en los trabajadores ocupacionalmente. Es pues, cuánta dosis el tipo puede recibir. ¿Listo? Entonces, la norma internacional dice que los que trabajamos con radiación ionizante no podemos recibir más de 20 milisíver al año. Pues estos trabajadores no tienen ni dosímetros, ni saben cuánto reciben, ni saben qué reciben. ¿Listo? Lo único que sabe es que el negocio es bueno porque les va bien. Les toca duro, pero les pagan muy bien. Pero detrás de eso, su salud juega un papel importante y al que ellos no conocen absolutamente nada del tema. Entonces, al final se calculan las dosis absorbidas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la mínima dosis absorbida en el punto 2.52 equivale a 50.4 milisíver al año. En el punto que menos gas radonvinos. Entonces, imagínense ustedes si el límite es 20 y tengo por aquí que me dan 50. Es decir, que en el año ese trabajador estaría recibiendo más del doble de lo que yo tengo permitido recibir trabajando en clínica y operando material reactivo. Entonces, son aspectos para tener en cuenta. Y si ustedes miran el punto más alto, pues aquí ya es monstruoso el asunto. ¿De acuerdo? Bien, cuando uno pasa de la dosis absorbida a la dosis equivalente, ¿por qué de 2.52 pasé a 50.4? Muy sencillo. Porque hay un factor de ponderación que depende del tipo de radiación. Si son electrones, el factor de ponderación es 1. Si son fotones, el factor de ponderación es 1. Pero si son partículas alfa, el factor de ponderación es 20. Quiere decir que una partícula alfa hace 20 veces más daño que un electrón o que un fotón. ¿Ya tengo que acabar, María Cecilia? ¿No? Gracias. 20 veces más. Igual otro nucleón, como es el caso de los neutrones, ¿no? Entonces son nucleones, son las partículas que más daño hace. En el caso de los neutrones, el neutrón hace daño dependiendo su energía. Hay una función matemática, el factor de ponderación cambia. Con lo cual, dependiendo la energía del neutrón, el factor de ponderación va a cambiar. En el caso de las partículas alfa, no. Su factor de ponderación es 20. Multiplicas por 20, la dosis se ha perdido, y le das 20 veces más de daño. Bien. Luego se calcula la dosis efectiva. Pero la dosis efectiva, ¿para quién? La dosis efectiva que va a recibir el pulmón, que es el que me interesa. Entonces, el pulmón se multiplica por otro factor que tiene que ver con el órgano tejido. Hay órganos más radiosensibles que otros. ¿Listo? ¿Saben cuáles son los órganos más radiosensibles del cuerpo humano? ¿Alguno? Ni idea. Pues, las gónadas. Tanto femeninas como masculinas. Entonces, son órganos muy radiosensibles. Órganos fáciles para hacerles daño. Entonces, el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino son los órganos más radiosensibles en los que más cuidado hay que tenerles. Hay que protegerles. ¿De acuerdo? Muy bien, y por último, pues ya se puede calcular, si se quiere, el riesgo asociado a contraer un cáncer radioinducido como efecto determinista en el tiempo. ¿Qué fue lo que intentamos hacer? Muy bien. Catalina, la siguiente, por favor. Gracias. Algunas conclusiones. Entonces, la minería en Colombia proporciona alrededor de 350 mil empleos directos y casi un millón de empleos indirectos. En ese orden de ideas, pues el negocio es tan bueno, pues siempre va a haber minería y, de hecho, hay muchas familias que viven de esto. Algunos dentro de lo legal, como ustedes lo saben. Otros dentro de lo ilegal, con minas que no cumplen con los requisitos mínimos para su funcionamiento, pero que es el sustento de vida de muchísimos colombianos. Entonces, ante eso, pues hay que pensárselo, ¿no? ¿De qué van a vivir estas personas si es su fuente, su única fuente de ingreso? El riesgo de padecer cáncer de pulmón en el sector de la minería depende de las concentraciones a las cuales están expuestos. Eso está claro. Entre más tasa de exposición haya, el riesgo será mayor. El ser fumador aumenta la probabilidad de padecer cáncer de pulmón. Eso está claro. Siguiente, Catalina. Bien, y algunas referencias de este tema particular. No sé cómo estarán de tiempo si quieren hacer alguna pregunta o continuamos. Pues ya aquí las jefas de las presentaciones nos dirán preguntas o seguimos con la otra charla. Sí. Seguimos con la siguiente charla. Muy bien. Muchas gracias. 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 Buenos días. Mi nombre es Orlando Bertel y hoy le vengo a hablar sobre los parámetros cinéticos de la curva de brillo del agua marina registrada después de diferentes temperaturas de precalentamiento. Siguiente. En la introducción tenemos la termoluminiscencia, unos conceptos fundamentales de termoluminiscencia, métodos de análisis, resultados y conclusiones. La termoluminiscencia se define como la emisión luminescente en un aislante o semiconductor resultante de una estimulación térmica después de haber sido excitado previamente. La termoluminiscencia en gran parte se debe a los defectos en la estructura cristalina, que pueden ser vacancias, átomos intersticiales, átomos sustitucionales y también por defecto. Aquí tenemos el modelo más simple que se basa en la teoría de bandas y tenemos la banda de valencia y la banda de conducción que están separados por un back de energía. Aquí tenemos unos niveles de energía metastable. Este se le conoce como centro de recombinación y a este trampa de energía. Cuando el material se irradia. Siguiente. Los electrónes pasan de la banda de valencia a la banda de conducción y quedan atrapados en el campo de energía. Para liberar los electrones y los agujeros que dejaron esos electrones quedan en los centros de recombinación. Para liberar los electrones de la trampa se calientan materiales y ellos pasan a la banda de conducción y llegan a los centros de recombinación y ahí es donde se produce la emisión luminescente. Puede pasar también que los electrones pasan a la banda de valencia y se acercan a ver. Aquí entonces se sigue suministrando calor al material hasta que ellos lleguen al centro de recombinación. También podemos ver que puede existir más una trampa. Mientras una trampa sea más profunda puede tener una mayor concentración de portadores de carga. Y cuando esa concentración de portadores de carga lleguen a los centros de recombinación. Mayor será la emisión luminescente que este tendrá. La intensidad de la luz es igual a la tasa de recombinación de huecos y electrones en el centro de recombinación y se da por la ecuación 1. Donde N sub H es la concentración de agujeros atrapados. Siguiente. Aquí podemos ver unas expresiones para la cinética termoluminiscente de primer, segundo y orden general. Que es la ecuación 2, 3 y 4. Y podemos ver también que las ecuaciones 2, 3 y 4 se pueden integrar suponiendo una tasa de calentamiento lineal beta. Y se obtienen las ecuaciones 3, 5, 6 y 7. Aquí podemos ver una comparación entre una cinética de primer orden y una cinética de segundo orden. En la cinética de primer orden es asimétrica con respecto a la cinética de segundo orden. En la gráfica de la derecha podemos ver las curvas normalizadas. Y vemos que la curva de segundo orden es más ancha con respecto a la curva de primer orden. Esto es porque en la cinética de segundo orden predomina el proceso de retrapamiento. Uno de los métodos que se usó para este trabajo es el método de ascensión inicial. Que consiste en tomar el 15% de la curva. Y en la ecuación 6 tenemos la bondad de ajuste que se expresa matemáticamente por la figura de mérito, FOM. Usted le conoce a la ecuación 6. Bueno, materiales y métodos. Estas mediciones se realizaron con aguamarina comercial en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Se leyeron en un lector RISO TLOSL de A20. Y las muestras se radiaron a temperatura ambiente utilizando una fuente beta de Stronson 90, ITU 90 y una velocidad de 0.10 G sobre segundo. Y a una tasa, una velocidad de calentamiento de un grado centígrado sobre segundo. Siguiente. Bueno, resultados. Aquí podemos ver las características de la curva de brillo del aguamarina. Esta curva tiene una dosis de 10 G de radiación beta y se registró una tasa de calentamiento de un grado centígrado sobre segundo. Y tiene cuatro picos de energía. Atrás, dale un momento. Aquí vemos 16 curvas de aguamarina irradiada a 10 G a una tasa de calentamiento de un grado centígrado sobre segundo. Que van desde los 20 a los 52 grados centígrados. Podemos ver que a medida que aumenta la temperatura de precalentamiento, disminuye ligeramente la intensidad. El pico principal se encuentra alrededor de los 76 grados centígrados. El segundo pico alrededor de los 115. Y los picos que están a más altas temperaturas en el recuadro podemos ver que está alrededor de los 190. Y el cuarto pico alrededor de los 300 grados centígrados. En la figura 7 tenemos una gráfica de la intensidad versus la temperatura de precalentamiento. Podemos ver que a medida que aumenta la temperatura de precalentamiento, disminuye la intensidad. Igualmente pasa en la figura 8, donde tenemos la gráfica del área del pico versus la temperatura de precalentamiento. Que a medida que aumenta, el área del pico disminuye. Siguiente. Hacia adelante. Bueno, el método de ascenso inicial. En la figura 10 graficamos el logaritmo natural versus 1 sobre kt para la curva de agua marina con temperaturas de precalentamiento que van desde los 20 a los 34 grados centígrados. Y en la figura 11 igualmente tenemos la gráfica del logaritmo natural versus 1 sobre kt para la agua marina y radiada de crey con temperaturas de precalentamiento de 36 a 52 grados centígrados. Adelante. En la tabla 1 se muestran los resultados de la energía de activación para la agua marina de 20 a 34 grados centígrados. Y en la tabla 2 se encuentran los resultados de la agua marina con temperaturas de precalentamiento de 36 hasta 52 grados centígrados. En promedio, esta energía de activación está alrededor de los 0.86 electronvoltios. Siguiente. Aquí tenemos los resultados para el método de ajuste de curvas. Esta es la curva de agua marina a 10 grados de radiación beta y a una temperatura de precalentamiento de 32 grados centígrados. En el recuadro se ve el ajuste para el tercer y cuarto pico. Estos son los resultados del método de ajuste de curvas para la agua marina a 10 grados de radiación beta. Y tercer y cuarto pico siguen una cinética de primer orden. Aquí vemos los resultados para diferentes temperaturas de precalentamiento. Al igual que para la agua marina y radiación beta. Para el pico principal sigue una cinética de primer orden. Y en promedio, la energía de activación está alrededor de los 0.95 electronvolt. Conclusiones. Aquí también se usó el método TM-STOCK que se determina el orden de la cinética de la curva de brillo. Para la cinética de primer orden, la temperatura máxima es independiente de la temperatura de precalentamiento. Y para la cinética de segundo orden, la temperatura máxima se desplaza hacia temperaturas más altas. Aquí también se usó el método de ajuste de curvas para la energía de activación y el parámetro de orden B. A medida que aumenta la temperatura de precalentamiento, el pico principal se mantiene alrededor de los 76 grados centígrados. Y su energía de activación está alrededor de los 0.95 electronvolt. Y sigue una cinética de primer orden. El pico principal presenta una gran intensidad en comparación con los picos de alta temperatura. Lo que nos indica que en esta trampa hay una mayor concentración de portadores de garga. Y para el método de asentio inicial, se calculó la energía de activación en eje. También la temperatura máxima del pico principal se mantiene alrededor de los 76 grados centígrados. Y su energía de activación está alrededor de los 0.86 electronvolt. Y la temperatura de precalentamiento no influye en los parámetros cinéticos de la guamarina. Aquí hay unas expresiones de gratitud para el profesor Makaiko Chitambo de la Universidad de Rose, Sudáfrica. Por las muestras de guamarina utilizadas y las medidas realizadas. Y estas son las referencias que se usaron para este trabajo. Gracias. Muy buenos días a todos. A continuación, pues, se presentará el trabajo titulado Influencia de la dosis y la tasa de calentamiento sobre los parámetros cinéticos de la curva de brillo termoluminescente del agua marina. El siguiente, por favor. A manera de introducción, pues, la termoluminescencia, pues, es la emisión de luz térmicamente estimulada de sólidos, aislantes o semiconductores. Para que esto se dé, pues, estos materiales deben presentar impurezas o defectos en sus redes cristalinas que dan origen a niveles de energía metastable en el Van Gap. Lo que permite explicar el fenómeno de la termoluminescencia, pues, es el modelo más simple, el cual se basa en la teoría de bandas. Se cuenta con la banda de valencia, la banda de conducción, el respectivo vanguardia del material. El R representa los centros de recombinación y lo que vemos como D serían las trampas del material. Existen dos tipos, bueno, tres tipos de procesos de recombinación. Los de primer orden, que son cuando los electrones, en su mayoría, optan con la recombinación. Los de segundo orden es cuando gobiernan los procesos de retrapamiento y los de orden general es cuando gobiernan ambos procesos de recombinación. En el experimento normalmente se encuentra más de una trampa que al medir la intensidad luminescente en función de la temperatura, cada pico en la curva de brillo representa una trampa del material. Listo. Las expresiones que gobiernan estos procesos para primero, segundo y orden general son las expresiones 2, 3 y 4, que al considerar... Al considerar una tasa de calentamiento lignal se pueden integrar. Para primer orden, pues, se obtiene la expresión 5, donde sus principales características es que a diferentes dosis de radiación la posición del pico no cambia. Y, por otro lado, las intensidades del área del pico aumentan. A diferentes tasas de calentamiento, estos picos se desplazan hacia altas temperaturas, la intensidad disminuye y el ancho de la curva aumenta, lo que permite mantener el área bajo el pico de brillo constante. Para segundo orden, pues, las características son las mismas, excepto para diferentes dosis de radiación. Para segundo orden, estos picos se corren... Bueno, se desplazan hacia bajas temperaturas. Y para diferentes tasas de calentamiento, pues, el comportamiento es el mismo. La principal diferencia en estos picos se debe a que durante los retrapamientos se produce un retraso en la luminescencia, produciendo que los picos sean más simétricos comparados a los de primer orden. Y para orden general se tiene la expresión 7. Los métodos de análisis, pues, fueron los mismos expuestos anteriormente, que fueron los de ascenso inicial. Consiste en tomar la parte inicial del pico de brillo, que por regla general debe ser hasta el 15% de la máxima intensidad. Se obtiene una línea recta donde la pendiente es la energía de activación. El método del pico de brillo completo, el cual relaciona el área bajo el pico de brillo con el parámetro de orden. La técnica de ajuste de curva, que sobre cualquier método presenta una gran ventaja, y es que solamente requiere dos parámetros experimentales, que son la posición del pico y la máxima emisión luminescente. Y la calidad de ajuste se obtiene a partir de la figura de mérito, que es la expresión 12. Por último, el método de conclusión, usando la función asimétrica logística. Es una ecuación de cuatro parámetros, que sugiere Kittis, donde desde A0 hasta A3, pues, son la intensidad en la posición, en la A2 representa el ancho de la curva, y en la A3 la simetría de la curva. Materiales y métodos. Bueno, la termoluminescencia aguamarina, el perilo es un silicato de anillo que cristaliza en el sistema hexagonal. El interés de este material para su uso simétrico se debe a su semejanza luminescente con el cuarzo. Este perilo está compuesto por anillos de detraedros, los cuales forman columnas a lo largo del eje C. Como son capas perpendiculares a este eje, se forman canales a lo largo del eje C, por donde se incorporan impurezas que dan origen a las diferentes variedades de perilo que conocemos. Que en nuestro caso, pues, la aguamarina se debe a yunes de hierro que normalmente reemplazan a yunes de aluminio o de berilio. Las muestras fueron procedentes de África. La parte experimental se realizó en un lector RISO TLOSL-ETA-20. Se usó una fuente de radiación beta-estroncio-90 e hidrio. Se realizaron dos tipos de mediciones a diferentes dosis leídas a un grado centígrado por segundo y a una dosis de un gray leídas a diferentes tasas de calentamiento. Los resultados. Bueno, la cuarta de brillo de aguamarina presenta cuatro picos experimentales. El pico con la mayor emisión luminesciente se encuentra a 75 grados centígrados y los picos secundarios se encuentran a 115, 188 y 300 grados centígrados respectivamente. Las características geométricas de la curva pues sugieren que el pico es de primer orden ya que presenta un factor asimétrico de este punto 429. ¿Qué es el pico de la curva? La siguiente diapositiva, por favor. Listo. La respuesta con las dosis. Es evidente que diferentes dosis de radiación pues los picos aumentan la intensidad luminesciente y aumenta el área. La posición del pico prácticamente no cambia se encuentra alrededor de los 75 grados centígrados comportamiento que es propio de paracinétricas de primer orden. Este es el comportamiento del área con la dosis hasta los 20 gray es un comportamiento lineal y a partir de los 20 gray es un comportamiento sublineal. Listo. Respuesta con la tasa de calentamiento. A diferentes tasas de calentamiento pues la respuesta fue la esperada. Los picos se desplazan hacia altas temperaturas disminuyen la intensidad luminesciente. Sin embargo, el área bajo el pico de brillo disminuye que algunos autores atribuyen esta respuesta a un efecto ya denominado efecto de apagado térmico donde suceden transiciones localizadas o no radiativas. Siguiente. Listo. Con ascenso inicial para diferentes dosis fue necesario considerar un ascenso inicial hasta un 30% de la intensidad máxima debido a que la regla del 15% no fue aplicable con estas curvas. La energía de activación pues se ve que aumenta con la dosis desde 0.73 a 0.91. Siguiente, por favor. A diferentes tasas de calentamiento pues no se presenta una influencia de la tasa de calentamiento. La energía de activación se encuentra en 50 alrededor de los 0.76 electronvoltios. Con el método del pico de brillo completo de la misma forma que con ascenso inicial la energía de activación presenta un aumento con la dosis desde 0.8 a 0.94 electronvoltios con parámetros de orden desde 1 a 1.13. A diferentes tasas de calentamiento pues no hubo efecto de la misma con energía de activación de alrededor de 0.87 electronvoltios. Con la técnica de ajuste de curvas fue posible realizar el ajuste de tres picos experimentales donde el pico principal pues presenta una energía de activación de 0.95 electronvoltios y el parámetro de orden alrededor de 1.16. Aquí están para diferentes tasas de calentamiento. La reconclusión con la función asimétrica logística para diferentes dosis. La reconclusión para diferentes tasas de calentamiento y conclusión. Las curvas de brillo pues presentan el pico con la mayor emisión luminescente alrededor de los 75 grados y no hay una influencia de la dosis y la tasa de calentamiento sobre los parámetros cinéticos. El pico principal pues presenta una energía de activación del orden de un electronvoltio con parámetro de orden alrededor de 1.16. Agradecimientos al profesor Chitambo por las muestras y las mediciones realizadas. Muchas gracias. 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 Bueno, primero que todo muy buenos días. Mi nombre es Jesús Ramírez, adquirido al programa de física de la Universidad de Córdoba. Mi exponencia de hoy se titula Característica dosimétrica de la curva de brillo del agua marina. Comencemos con la introducción de la radiación ionizante. La radiación ionizante consiste en partículas incluidos los fotones que consiste en la separación de electrones de átomos y moléculas. Esta radiación puede clasificarse en dos, ya sea radiación ionizante directa o radiación ionizante indirecta. La directa es producida por partículas cargadas, o sea, electrones energéticos, y la radiación ionizante indirecta es producida por partículas encargadas. Hablemos de dosimetría de radiación. La dosimetría de radiación es el cálculo de la dosis absorbida unidades son en gray, julio por kilogramos. Las propiedades dosimétricas de un dosimetro deben ser precisión, exactitud, linealidad y estabilidad con la respuesta. La termolimicencia más que todo es la emisión de luz térmicamente estimulada de un aislante semiconductor cuando es previamente excitado por medio de la radiación ionizante. No se debe confundir este térmico con la incandescencia que es lo que ocurre con los metales cuando se calientan y se vuelven en un tono rojo. Y hablemos de un concepto que este concepto es fundamental que es la intensidad de la luz emitida es igual a la tasa de recombinación de los huecos y eléctron en el centro de recombinación. Y está dada por la fórmula 1 donde el menos indica el decrecimiento de los huecos. Tenemos tres expresiones que se dan más que todo en la termolumicencia para la cinética de primer segundo de primer orden de segundo orden y de orden mixto. Al integrar estas ecuaciones y asumiendo que tenemos una velocidad de calentamiento o una tasa de calentamiento lineal obtenemos las siguientes expresiones para el orden 1 para la cinética de orden 2 y la cinética de orden mixto o general. la técnica a usar fueron técnicas de ajuste de kitis donde tenemos dos parámetros que se obtienen en el laboratorio que es la intensidad máxima de la posición del pico y la intensidad máxima donde el pico hace la mayor emisión. Y tenemos la figura de mérito que es el ya experimental o ya ajustado sobre el área del pico. También se utilizó el método de pico de brillo completo que es más que todo el área de bajo la curva depende del parámetro cinético y aquí lo más que todo que se hace es variar los valores de los parámetros cinéticos y se escoge el que tenga mejor R cuadrado o línea recta siguiente por favor bueno aquí tenemos más que todo el perillo es una estructura cristalina hexagonal su variedad de colores depende del topante o que forma la estructura cristalina este material es característico o similar al cuarzo y tiene gran variedad bueno las mediciones las realizamos en un lector RISO TLD OCL DEA 20 fue detectada por un tubo fotomultiplicador las muestras se irradiaron a temperatura ambiente utilizando una fuente de radiación beta de troncio 90 y 390 a una velocidad de calentamiento de 0.10 grade por segundo todas las medidas se revisaron una tasa de calentamiento de un grado celsius por segundo se tomó la muestra así como se recibió no se le hizo ningún tratamiento térmico y se irradió los resultados bueno tuvimos una curva de brillo del agua marina donde su pico principal está situado a los 75 grados celsius los tres picos de alta temperatura se encuentran situados a los 118 188 y 305 grados celsius siguiente por favor siguiente siguiente bueno en esta gráfica podemos observar un más que todo un acercamiento al cuarto pico que no se evidenciaba más que todo en la gráfica anterior y obtenemos también una gráfica de la posición del pico principal con respecto a la dos podemos ver que el pico principal es independiente de la dos y siempre se mantiene a los 75 grados celsius siguiente la principale característica dosimétrica es que se tomaron las muestras de agua marina se irradiaron a una misma dosis deben los resultados deben ser consistentes bajo las mismas condiciones y se tuvo un coeficiente de variación de alrededor de los 2.2 2.02 para diferentes dosis de radiación la respuesta con la dosis utilizamos más que todo la intensidad del área del pico y se observó un comportamiento lineal de 1 hasta los 20 grados y seguido un comportamiento lineal de 20 en adelante obtuvimos una función se hizo un ajuste de tercer grado como de una función empírica y está dada por la ecuación que se ve aquí abajo siguiente por favor de envencimiento térmico con la señal aquí podemos ver que tenemos un resultado teórico no experimental y podemos que el agua marina va disminuyendo su intensidad a medida que va pasando el tiempo cuando se expone directamente a temperatura ambiente y aquí utilizamos el método del pico de brillo completo para calcular el orden cinético la la energía y la línea más recta fue el orden B 1.1 podemos apreciar las siguientes energías que están alrededor de los 0.9 91 eléctricos voltios y un orden cinético alrededor de 1 técnicas de ajuste de curva se utilizó la técnica de ajuste de curva para los parámetros cinéticos y obtuvimos los siguientes parámetros cinéticos que para el pico principal tuvieron una cinética de primer orden donde la recombinación predomina sobre el reacampamiento para el pico 2 obtuvimos una cinética de segundo orden donde el reacampamiento predomina sobre la recombinación y para el pico 3 obtuvimos una cinética de desactivación de orden mixto conclusiones la respuesta con la dosis del pico principal es lineal hasta los 20 de 20 de adelante sublineal hasta los 40 grade obtuvimos un factor de correlación de 1 el desvanecimiento a medida que se pone una temperatura ambiente va disminuyendo la intensidad y la curva de brillo agua marina presenta cuatro tramas una situada a los 75 que es el pico principal y los picos secundarios están situados a los 119 118 y 309 grados celsius el método ajuste de curva equit fue usado para calcular los parámetros cinéticos el valor del parámetro cinético para el pico principal está situado a 1.17 con una energía de 0.90 para el pico para el segundo pico tuvimos un parámetro cinético de 1.86 con una energía de activación de 1.04 y para el parámetro para el tercer pico tuvimos un parámetro de orden mixto de 1.56 con una energía de activación de 1.17 siguiente por favor siguiente esta fueron las referencias que utilicé para pasar en mi trabajo y muchas gracias por la atención aprestada gracias Gracias. Gracias. Good morning, everyone. I am Jesús Román. I am from the Institute of Nuclear Science of the National University of Mexico. I am going to talk about the thermoluminescence identification of peppermint tea bags irradiated. Peppermint, menta piperita, is an aromatic rhizomatous perennial herb reaching up to 30 to 90 cm. The species peppermint is igneous to Europe and widely distributed in the United States of America and Africa. This image shows the peppermint herb with sunflowers at the top of the plant. The traditional medicinal uses of the peppermint herb are described in the table. In the countries where it is used, the part of the herb and the mode of preparation. In Mexico, peppermint herb is used as an infusion to remedy stomachache and vermifuge. Thermoluminescence is defined as temperature-stimulated light emission from a solid, previously exposed to ionizing radiation. This image shows the thermoluminescence curve where the intensity of the emitting light is measured as a function of the stimulation temperature. The formation of different thermoluminescence maxima related to different energy levels is observed. The applications of the thermoluminescence are radiation dosimetry, personal dosimetry, clinical dosimetry, environmental dosimetry, retrospective dosimetry, identification of irradiated food, geological, and archeological detect. The main objective of the work is the identification of irradiated peppermint tea bags by thermoluminescence. The particular objectives are extraction of polyminerals from peppermint tea bags using the difference density methodology. Analyze the composition of polyminerals with x-ray diffraction. Study the thermoluminescence properties of polyminerals such as dose response, repeatability, and fadent. And finally, analyze the effect of the artificial light on the thermoluminescence glow curve. In this slide, you can see the extraction procedure of polyminerals from peppermint tea bags. 30 bags of peppermint tea were used. Each bag has a weight of 1.5 grams. The peppermint tea was placed in a beaker. 300 milliliters of water-ethanol solution were added. The peppermint tea solution was kept under constant stirring for 2 hours. Afterwards, the solution was left to rest for 24 hours so that the polyminerals settled at the bottom of the beaker. The organic matter was removed and the extraction of the polyminerals was carried out by decantations. The polyminerals were washed with double distilled water several times and 20 milliliters of hydrogen peroxide were added. The polyminerals with peroxide were kept for 24 hours to eliminate traces of organic matter. Again, the polyminerals were washed with double distilled water several times and 10 milliliters of acetone were added. The polyminerals with acetone were kept until dried. In the image, you can see the peppermint polyminerals which have a dark brown and black color. In this slide, you can see the results of the X-ray diffraction analysis. This figure shows the X-ray diffraction pattern of polyminerals of peppermint tea and the reference pattern of albite quartz and magnetite. While the fine peaks related to the crystallinity of the polymerals are observed, the diffraction pattern was analyzed with the match program to determine the composition of the polyminerals. It was found that the polyminerals are composed of 94% albite, 5% quartz, and 1% magnetite. In this slide, the thermoluminescence glow curve of polyminerals is shown. The polyminerals was irradiated with strong-tuned 90 beta particles analyzed on a lexi-reshears equipment. The glow curve was measured from room temperature to 350 degrees Celsius with a heating rate of 2 degrees Celsius per second, and the emitted light was detected through the VG30 night optical filter. This figure shows that the glow curve is composed by two peaks at 119 degrees Celsius and 240 Celsius. This slide shows the behavior of the T-L curves as a function of the absorber dose by the peppermint polyminers. The polyminers were exposed from 0.5 degrees to 2.7 degrees. This figure shows that the intensity of the T-L curve increases with the absorber dose. In the insert of figure, the T-L curves at low doses from 0.5 to 200 grades are shown on a logarithmic scale. It is observed that for 0.5 and 1 grade, the second maximum has a very low intensity. Figure 5B shows the behavior of the integrated T-L response with increasing dose. The T-L response was integrated from 25 to 350 Celsius degrees. This anomaly total response from 50 to 205 degrees for peak 1, blue shade region. And from 206 to 300 Celsius for peak 2, green shade region. The linearity of the integrated T-L response was fitted using a potential function where the value of the power k indicates the degree of linearity. When k is equal to 1, the response is linear. For a value greater than 1, the response is supralinear. And for values lesser than 1, the response is sublinear. The total response showed a linear behavior from 3 to 1000 grades. The first peak has a linear trend between 0.5 to 100 grades. And the second peak has a linear range from 3 to 200 grades. In this slide, you can see the repeatability of the T-L response of permanent polyminars. The repeatability test was carried out by 10 cycles of irradiation at 50 grades and T-L reading. This figure shows the T-L response normalized to the intensity of the first T-L reading. It is observed that the response of the T-L curve remains constant in the first five cycles. Then, the T-L response decreases. The integrated intensity of total response and peak 1 decrease by 6%, while the response of peak 2 decreases by 2%. The standard deviation of the normalized response over 10 cycles of irradiation and reading is lesser than 3%. Fading of the T-L response was carried out with samples irradiated at 50 grades and stored at room temperature in the dark for periods of time between 1 hour and 31 days. This figure shows that the intensity of peak 1 drastically decreases. The normalized T-L intensity shows that the total response and peak 1 considerably decreased. After 31 days of storage, the total response and peak 1 decreased by 75% and 89% respectively. It is clear that the peak 1 is thermally unstable at room temperature because it is located at low temperature. However, the T-L intensity of peak 2 decreased by 70% and 11% after 1 hour and 31 days of storage. In this slide, it is observed the effect of artificial light on T-L intensity of peppermint polyminers irradiated at 50 degrees. The irradiated polyminers were exposed to the artificial light between 15 minutes to 72 hours. This figure shows that artificial light drastically affects the T-L intensity of peak 1 while the intensity of peak 2 was not affected. This figure shows the normalized T-L intensity. The intensity of the total T-L response and peak 1 decreases 44% and 53% after 24 hours of exposure respectively. For a storage time of 72 hours, the intensity of total T-L response decreased by 62% and the response of peak 1 decreased by 72%. On the contrary, the T-L response of peak 2 increased up to 13% after 1 hour of storage. After 72 hours of storage, the response of peak 2 increased by 6%. It can be concluded that the polyminerals of peppermint T-Batch were successfully extracted using the density difference methodology. X-ray diffraction analysis shows that the polyminerals are composed by albite, coarse, and magnetite. A wide linear dose response and acceptable repeatability and high thermal stability. The-L-O-T-R is a 1.5-A-T-R is a 3.0-A-T-R. The-L-O-T-R is a 3.0-A-T-R. The-L-O-T-R is a 3.0-A-T-R. The-L-O-T-R is a 10.0-A-T-R. Gracias por ver el video.